Querida comunidad universitaria, conozcamos cuáles fueron esos hechos destacados de nuestro acontecer institucional para construir la UIS que queremos entre el 19 y el 23 de febrero de 2018. Haciendo uso de la tecnología y ofreciendo comodidad, la nueva sala de lectura de la biblioteca es un espacio ideal para incentivar y disfrutar este hábito. Esta nueva sala de lectura ubicada en el primer piso de la biblioteca central está disponible para los estudiantes, visitantes e integrantes de los clubes de lectura. Es un espacio necesario para mí, es un espacio que me permite salir de la monotonía, poder vislumbrar otros entornos, conocer personas diferentes a las que no todo el tiempo estoy interactuando, poder vislumbrar nuevos autores, nuevas formas de ver el mundo, poder tener un espacio para también conocerme a mí misma, poder retomar esa pasión de la lectura. Nuevo contenido bibliográfico y tecnología para el desarrollo de las habilidades lectoras en ambientes cómodos son los beneficios que ofrece este recinto de lectura. Desde ahora en este espacio se desarrollan las diferentes actividades lideradas por los clubes de lectura de la universidad. Cabe destacar que el apoyo de estudiantes y tutores que hacen parte del sistema de apoyo de excelencia académica CEA fue fundamental para la formulación de propuestas que permitieron la renovación de estos espacios en el campus principal y en la facultad de salud. Los clubes de lectura tienen como objetivo la formación o aportar a la formación integral del estudiante WIS, aportando así o cumpliendo con la misión institucional de la Universidad Industrial de Santander, todo con el propósito de estar en un ambiente distinto a lo que normalmente les viene ofreciendo la academia en donde puedan fortalecer sus competencias lectoras, comunicativas y escritas desde la lectura de textos literarios. Con esta reciente intervención continúa la apuesta institucional encaminada a modernizar la infraestructura física en el propósito de ofrecer condiciones dignas para el desarrollo de las funciones misionales de la universidad. Me ha parecido excelente esta política que ha implementado la nueva rectoría, que algo que no había en nuestro tiempo, yo ingresé a la universidad en el año 80 y no habían estos espacios tan excelentes, sobre todo cuando uno es amante a la lectura. Y pues es un ambiente que atrae al estudiante a, digamos, a tomar esa actitud en su vida cotidiana. Durante la más reciente sesión del Consejo Superior, se presentó ante la comunidad de la provincia de García Rovira la propuesta arquitectónica de la sede WIS Málaga, que le apostará a fortalecer la oferta institucional en esa región. Con la participación del Consejo Superior de la Universidad, en cabeza del gobernador Didier Tavera, autoridades de los municipios de la provincia García Rovira y comunidad, el rector WIS Hernán Porras y el arquitecto Lorenzo Castro presentaron esta propuesta arquitectónica que hace parte del Plan Maestro de Infraestructura de la sede WIS Málaga. La iniciativa contempla la construcción de una moderna edificación al servicio de la comunidad que se acople a las condiciones naturales del terreno existente. La obra contará con amplios espacios para el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión en Málaga y la provincia. Hemos mostrado y socializado por primera vez el Plan Maestro de Intervención para la WIS de Málaga, que tiene unas condiciones especiales. Usted ve todo el ambiente paisajístico que se tiene aquí propicio para poder hacer una muy buena obra arquitectónica, no solamente para el disfrute y goce y uso de la comunidad académica, sino también de toda la provincia. El diseño del Plan Maestro presentado por el reconocido arquitecto Lorenzo Castro es resultado de un trabajo que inició en 2017 para definir una ruta clara de modernización en materia de infraestructura física para la sede Málaga, que se adapte a la dinámica de crecimiento de la universidad, hacia futuro de acuerdo con su política de regionalización. Acabar de afinar algunas cosas para tener un presupuesto real del proyecto y tenerlo totalmente solucionado para que arranque la construcción. Ya hoy se está trabajando con la Secretaría de Planeación de Málaga para obtener la licencia de construcción del edificio. Con gran expectativa fue recibido el proyecto de infraestructura que permitirá potencializar las capacidades académicas, científicas y de extensión universitaria al servicio de la región. La verdad, el proyecto me encantó, me pareció espectacular, pues es bastante innovador y hay mucho aprovechamiento de espacio, aprovechamiento de las zonas verdes y en general, en general está muy bueno. Es una muy buena propuesta en el sentido de que va a ser un gran mejoramiento para la sede como tal en el sentido académico de infraestructura porque más gente se va a atrever a venir aquí a la sede a estudiar. La sede va a quedar full grande en comparación a la sede que tenemos ahora, con una infraestructura totalmente diferente y con una capacidad mayor, eso es muy destacable. De acuerdo con proyecciones estimadas, el proyecto demandaría una inversión cercana a los 80 mil millones y su primera fase iniciaría su ejecución este año. Nuestra universidad se llenó de color y de sabor a Costa Caribe en el marco del festival Manifestaciones Populares Vallenato 2018. Las melodías extraídas de los acordeones y acompañadas de los tradicionales instrumentos como la caja y la guacharaca se tomaron en nuestra ciudad universitaria durante varios días, promoviendo el fortalecimiento cultural y la vinculación de toda la comunidad UIS para valorar y reconocer la riqueza de las raíces autóctonas de Colombia. Resaltando el talento, la pasión y el conocimiento de los miembros de la comunidad universitaria, se realizaron los concursos Mejor Acordeonero Categoría Amateur, Mejor Canción Vallenata Inédita y Piquería, un espacio que contó con el lente crítico de un jurado calificador integrado por reconocidos compositores musicales y ganadores de premios del Folclor Vallenato, que sumergieron el ambiente universitario en el color y la alegría de esta corriente popular. Todos hemos escuchado música Vallenata de alguna forma, la hemos disfrutado, pero sé que hay muchas personas que no conocen la historia que está detrás, lo que han vivido esos artistas, lo que han vivido los juglares, por qué compusieron esas canciones, qué estaban sintiendo en esos momentos. Pienso que es una parte importante que debe conocerse. En medio de mucha familiaridad, los amantes y seguidores del Vallenato en la ciudad disfrutaron de dos espacios especiales de conversación, que contaron con la orientación de ídolos y expertos en la materia para compartir anécdotas y conocimiento sobre las dinastías del Vallenato y el recorrido histórico de este género musical costumbrista y tradicional en Colombia. El Vallenato es la expresión más pura de toda la historia folclórica de Colombia. Es la combinación del amor del hombre por la naturaleza, por la mujer, por el pueblo, por los ámbitos. Es pureza. En medio de una gran parranda, el festival concluyó con la interpretación Cuando Matilde Camina, vida y obra de Leandro Díaz, a cargo de Ivo Luis Díaz, un inolvidable homenaje a su padre. Además de la presentación, frente al acordeón de nuestro egresado UIS, Jaime Nangón, rey del Festival de la Leyenda Vallenata 2016. Con la vinculación de un experto cubano inicia la apuesta institucional por consolidar su programa de alto rendimiento deportivo. Leonel Jova de Lejalbe, licenciado en pregrado de doctorado en Ciencia y Cultura Física de la Universidad Manuel Fajardo, fue llamado por la universidad para apoyar la formación atlética de los estudiantes, contribuir al proceso de preparación física de los atletas UIS de cara a los Juegos ASCUN 2018 y apoyar los proyectos investigativos deportivos UIS. Va a cumplir una función muy importante en tres ejes, como es la investigación hacia el deporte, el apoyo y capacitación hacia los profesores, tanto entrenadores como profesores de contexto y cultura física y lógicamente que va a estar en la creación de la propuesta de la futura maestría en rendimiento deportivo. A propósito de la reciente modernización de la pista atlética del estadio primero de marzo, el nuevo docente destaca las excelentes condiciones de este escenario. Y el momento coyuntural que hoy se vive en la universidad frente a la formación de deportistas de alto rendimiento. Cumple con las expectativas, cumple con las normas, según las reglamentaciones de la Federación Internacional de Atletismo para competiciones de atletismo. Pensamos que se van a poder utilizar para la formación de los atletas de la universidad. Sus próximos objetivos como docente es la formación deportiva de los estudiantes para la preparación de la carrera atlética UIS y el aporte para el inicio y desarrollo de la maestría en deportes. Venimos a realizar la creación de un programa de una maestría en entrenamiento deportivo y en indagaciones que hemos realizado recientemente ya comprobamos que es factible realizar esta maestría en esta región, que no existen programas de maestría para elevar el conocimiento y nivel de los entrenadores de esta área. Los invito a que hagamos una corta pausa y en segundos continuamos conociendo cómo avanza la UIS que queremos. No se pierda a continuación los detalles de la Gran Expedición Santander Bio, un proyecto social y científico que reúne los esfuerzos de la UIS, la Gobernación de Santander y el Instituto Von Humboldt. En el laboratorio de Genética UIS realizamos análisis de ADN para determinación de paternidad y otros vínculos biológicos que conduzcan a solucionar los problemas de salud sociales y culturales para mejorar la calidad de vida de la población santandereana. Nuestro laboratorio se encuentra orientado por la Secretaría de Salud de Santander para prestar sus servicios y cuenta con certificación otorgada por ICONTEP y acreditación en la norma ISO-IS 17025. Contamos con tecnología de punta que permite generar resultados confiables. Somos el único laboratorio certificado en el nororiente del país. Haga su consulta confidencial. 22 años de experiencia garantiza nuestro servicio. ¡Qué bonito es estar en familia! ¡Qué bonito es estar en familia! En esta nueva y moderna red, al servicio de toda la comunidad UIS, nuestros datos transitan a través de una gran autopista de fibra óptica que interconecta todos los edificios de la Universidad. Ahora bien, internamente los edificios también cuentan con renovadas vías que permiten el flujo de la información sin interrupciones. Allí se instaló un completo sistema de cableado UTP de las mejores prestaciones que llega a cada punto de red, ubicado en salones, auditorios, oficinas, laboratorios y demás zonas en donde llega la red Wi-Fi institucional. Este cableado estructural de alta calidad garantiza la confiabilidad en la red, ofreciendo mayor velocidad en la transferencia de datos y seguridad en la conexión. La modernización de la infraestructura tecnológica de la universidad ya es una realidad. Redes confiables y conectividad para todos. Con la participación de representantes de instituciones y actores claves de la sociedad, se realizó el lanzamiento oficial de Santander Bio, la expedición social y biológica que recorrerá los diversos ecosistemas del departamento. Incrementar el conocimiento en biodiversidad en el departamento, ayudar en la toma de decisiones para la protección y preservación de los ecosistemas e impulsar a Santander como una región más competitiva y sostenible, son los objetivos trazados en Santander Bio, el proyecto de investigación liderado por la Universidad Industrial de Santander, el Instituto Bonn-Homboll y el Departamento de Santander, gracias a los recursos otorgados por el Sistema General de Regalías. Lo que vamos a hacer es un inventario de las diversas especies que conforman nuestra biodiversidad, con el ánimo de poder definir estrategias para la preservación de nuestros ecosistemas, pero a su vez también de poder convivir con ellos en mirar una nueva búsqueda de desarrollo sostenible del departamento. Con la participación de actores claves y representantes de las instituciones, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de esta iniciativa, que además de su alto componente científico, tendrá un valor social con el que se espera involucrar a campesinos y actores de la comunidad en el trabajo de los investigadores y convertirlos así en generadores de conocimiento y promotores de desarrollo. Además de fortalecer las colecciones que tenemos en la Universidad Industrial de Santander y obviamente que serían del marco de referencia para los santandereanos, también estaría el hecho del impacto de la relación que tiene la biodiversidad con las comunidades como tal en donde se van a adelantar los proyectos. Las expediciones que ya iniciaron se centrarán en tres zonas estratégicas del departamento ubicadas en los municipios de Carmen de Chucurí, Cimitarra y Santa Bárbara y contarán con el respaldo de investigadores buís, quienes además de recolectar información sobre mamíferos, aves, anfibios, reptiles, insectos, plantas, evaluarán la calidad del agua y suelos a través del estudio de microorganismos. La riqueza natural es la riqueza verdadera, es la que queda en el tiempo y sobre la cual tenemos que construir sostenibilidad. Entonces, un proyecto como Santander Bio nos permite identificar todos esos espacios de oportunidad que van a constituir la economía de las futuras generaciones. Cuatro estudiantes serán los representantes de la UIS en la competencia regional Hull Prize, que busca transformar mentes y cambiar la vida de millones de personas. Con el proyecto DreamSea, ganador de la competencia Hull Prize Whiz, que busca transformar la vida de millones de personas en el mundo, cuatro estudiantes de diferentes facultades viajarán hasta Quito, Ecuador, para representar a la Universidad Industrial de Santander en la regional de la competencia Hull Prize el 16 y 17 de marzo. A través de un sistema de energía renovable y limpia con el medio ambiente, DreamSea busca desalinizar el agua del mar y hacerla potable para los seres humanos, especialmente para los habitantes de las zonas costeras en el mundo. DreamSea es un proyecto que nació a partir de la necesidad que tiene mucha gente en el mundo actualmente. Es algo que es una realidad actual y es que la falta de agua potable en el mundo se está viendo cada día más. Esta iniciativa es el resultado del esfuerzo que hemos realizado nosotros como estudiantes de la UIS para poder demostrar que la Universidad Industrial de Santander genera conocimiento de alta calidad a nivel internacional y que somos los mejores. Durante estos días los estudiantes pondrán a prueba todas sus habilidades y conocimientos y la preparación que por meses han recibido gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión para competir con iniciativas de otras instituciones de Sudamérica por uno de los cupos de la ronda final que se llevará a cabo en Londres donde se sorteará un millón de dólares en Capital Semilla para la puesta en marcha de la iniciativa ganadora. El hecho de representar a la UIS es una responsabilidad muy grande porque sabemos el nombre que tiene esta universidad en el país, vamos a asumir el compromiso necesario y vamos a representar muy bien a la universidad porque ha sido ella misma la que nos ha brindado este apoyo para poder desarrollar esta idea. Pertenecer es algo súper significativo porque es una manera de poder plasmar mis conocimientos que me ha ayudado la ingeniería industrial en este proyecto y trabajar con diferentes carreras en donde podemos desarrollar y generar todavía mucho más conocimiento en diferentes áreas de que contiene esta universidad. Esta será la segunda vez que la UIS participa en la competencia mundial que busca soluciones creativas e innovadoras que apuntan a resolver los problemas más difíciles del mundo. El primer equipo que representó a la UIS obtuvo el tercer puesto en el premio Hull Prize Colombia con un proyecto basado en el empoderamiento de personas en situación de vulnerabilidad. Es muy importante participar en estos concursos en donde tenemos la oportunidad de medirnos con otras universidades y tener el apoyo de la universidad para sentirnos fuertes, más fuertes de lo que somos. Antes de viajar a Ecuador, los estudiantes estarán presentando el proyecto ante la comunidad universitaria. La cita será el 8 de marzo a las 4 de la tarde en el Auditorio Guillermo Camacho Caro de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales. Nuestras sedes regionales abrieron sus puertas y acogieron a los cientos de jóvenes que desde las provincias cumplirán su sueño de estudiar en la UIS a través de los programas académicos de modalidad Educación a Distancia del IPRED. En las sedes regionales de la UIS presentes en los municipios de Barbosa, Barranca Bermeja, Málaga y Socorro ingresaron 169 estudiantes a cursar los programas académicos en la modalidad de Educación a Distancia. Tecnologías en Regencia de Farmacia, Gestión Judicial y Criminalística, Gestión Empresarial y Técnica Profesional en Producción Agropecuaria. Este último hace parte del programa de la Universidad del Campo, convenio entre la Gobernación Departamental y la Universidad Industrial de Santander. Elegí la UIS porque es una de las mejores universidades de Colombia. Elegí el programa de tecnología en Regencia de Farmacia porque va a ser un programa que me va a abrir muchas puertas como en la ciencia industrial, en mi vida, tanto en lo profesional como para poder trabajar y salir adelante. Conocer la institución a la que ingresaron, los procesos académico-administrativos y los servicios a los que tienen acceso, entre otras actividades, hicieron parte de la jornada de inducción que tuvieron los estudiantes de pregrado en la modalidad de Educación a Distancia admitidos para este primer semestre del año. Con miras a complementar mi carrera académica, ya que vengo de otra universidad, y hacer fusión de las dos carreras para, como beneficio personal y beneficio de la región, impulsarme como un profesional que ayude a automatizar el campo, a automatizar cultivos, a automatizar la parte pecuaria y llevar, hacer que todo el terreno sea productivo. De igual manera, los estudiantes beneficiarios de las becas La Universidad del Campo reconocen la oportunidad de formación en Educación Superior en una institución de alta calidad y destacan la fortaleza de este programa en la región, ya que es pertinente con las necesidades de las provincias y sus habitantes. Para mí es muy grato estar aquí, estudiando, ya llevo varios tiempos sin haber estado en un establecimiento. Es una gran oportunidad, nos da un gran desarrollo para abrir nuestras expectativas de trabajo. Muchas gracias al gobernador de Santander por darnos estas becas, por hacer que toda la gente del campo tenga la oportunidad para venir y agrandar sus conocimientos. Es muy encantador saber que tenemos el apoyo del gobierno, mucho más también de todo que de la universidad, que nos apoyen con este tema del campo y que nos den beneficios. Pues la verdad, le doy gracias a ustedes y a la gobernación también para haber tenido este proceso de la beca y eso. Los nuevos estudiantes del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia de la UIS manifestaron que a través de su futura profesión lograrán un crecimiento personal y laboral, además de contribuir en el desarrollo de cada una de las áreas en las que se desempeñará. De nuevo hagamos una corta pausa y ya volvemos con la UIS que queremos para conocer cómo se desarrolló y qué reacciones generó la segunda audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión rectoral del profesor Hernán Porras Díaz. Gracias por ver el video. Esta es la mejor herramienta para transmitir el conocimiento de varios años de trabajo e investigación. Frases que permanecerán a través de los años. Bajo mi autoría. Aquí entrego mi conocimiento para las próximas generaciones de profesionales. Decidí publicar mi libro en la Editorial UIS porque cumple con todos los requisitos que exige Conciencias para acreditar las publicaciones científicas. Mi libro hecho realidad. Mi libro hecho realidad. Bajo el pilar de dignificar la educación pública, el rector Hernán Porras Díaz presentó los avances de su segundo año de gestión. En este ejercicio público de rendición de cuentas, el rector UIS destacó la ejecución de importantes proyectos encaminados hacia el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión, a partir de la dignificación de lo público, la gestión participativa, eficiente e incluyente y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria. Lo que podemos dar es un parte de satisfacción, de cumplimiento de los objetivos que nos trazamos para este segundo año de gestión rectoral y sobre todo para lo que es más importante, que seguimos creciendo sobre lo construido. Y hemos avanzado en todos los tres ejes misioniales, en el área de excelencia académica, en el área de investigación y en el área de ayudar y colaborar en el desarrollo de la región. En formación pertinente y de alta calidad, se destaca, entre otras acciones, la dinámica de trabajo de autoevaluación de los programas con fines de acreditación y la consolidación del sistema de apoyo a la excelencia académica CEA, a partir del aumento de la cobertura y del acompañamiento a los estudiantes. No solamente lo que se llama la ciencia dura, ese acompañamiento a los estudiantes que pertenecen a las ingenierías o a las áreas de ciencia, donde digamos la formación y la exigencia de formación matemática, por ejemplo, es de alta complejidad, sino también incluso ya, digamos, a un elemento que ha sido fundamental y trascendente, que es el tema de la lectura crítica, todo el tema de formación lectoescritora. Durante este encuentro de cara a la comunidad, se conoció que la creciente dinámica de la institución se evidencia en materia de acciones encaminadas a generar ingresos mediante convenios con entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, el Servicio Geológico Colombiano y entidades de orden internacional. Asimismo, los favorables indicadores en ejecución registrados durante la vigencia de 2017 por el orden del 94%. La ejecución del plan de gestión rectoral durante 2017 también trajo como resultado la consolidación de importantes iniciativas de gran impacto en el propósito de ofrecer condiciones de calidad en la infraestructura al servicio de la comunidad universitaria, esfuerzos institucionales que continuarán en 2018 para cristalizar proyectos de gran impacto regional. Claramente, este año hay que cumplir con parte de implementar los planes maestros de infraestructura que tenemos. Tenemos una inversión en recursos que pretendemos poderla invertir en mejorar la infraestructura, que es un medio, no el fin, para tener los objetivos misionales en la sede de Málaga, en la sede del Socorro, en la Facultad de Salud y aquí en la sede central. Además de acompañar y terminar el edificio de la Universidad de Florida Blanca, que es un compromiso que tenemos con todo el municipio de Florida Blanca. Además, se espera en 2018 culminar las obras del JEC I y empezar la construcción de un segundo edificio en el Parque Tecnológico de Guatihuará, espacio que permitirá a personas y empresas innovadoras ubicarse en esta área para el desarrollo de proyectos de investigación encaminados hacia el desarrollo de la región desde la universidad. La comunidad académica, universitaria y ciudadanía conocieron y valoraron así los logros de la actual gestión rectoral. Hay un esfuerzo, y lo hablo de ustedes, en cifras, que no lo tiene ninguna de estas universidades y eso es lo que nos catapulta en esa línea de investigación. La comunidad WIS y ciudadanía en general atendieron la invitación de la alta dirección de la universidad para conocer cómo avanza la WIS que queremos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del segundo año de gestión rectoral del profesor Hernán Porras Díaz. Los directivos de la universidad compartieron información respecto a los cinco pilares, los cuales reúnen los programas, las iniciativas y los logros más significativos enmarcados en las acciones realizadas durante el 2017. Los asistentes destacaron el trabajo de esta administración por dignificar el sentido de lo público y ejecutar programas encaminados a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria y contribuir al fortalecimiento institucional. Me parece bastante interesante para que la opinión pública se entere de lo que la universidad está haciendo y cómo está conectando con la región. Debo resaltar y felicitar al señor rector y a su equipo de trabajo por los logros obtenidos en la infraestructura, en la calidad académica y sobre todo en los elementos importantes de la delicadeza con que se deben manejar los dineros públicos. Llama la atención la manera como nos proyectamos hacia un nuevo horizonte en el cual la planeación es muy importante. Hay un proceso muy interesante que se ha venido haciendo conjuntamente, una construcción conjunta que permite hacer una integración de la universidad. Destaco bastante en términos de investigación los esfuerzos que ha hecho la administración para que la participación de los grupos de investigación, de los centros de investigación, se pueda lograr a nivel de búsqueda de recursos por el sistema general de recalías. Asimismo, la comunidad académica también participó desde las sedes regionales en la audiencia pública de rendición de cuentas del segundo año de gestión rectoral, quienes conocieron las acciones ejecutadas en pro del bienestar universitario y desarrollo administrativo. Me dejó un sabor positivo la rendición de cuentas del rector. La infraestructura es un logro a resaltar. Yo hago parte de la selección de atletismo de la universidad y fue muy positivo la adecuación que se le hizo a la cancha 1º de marzo, al estadio 1º de marzo. El edificio de laboratorios de ingeniería mecánica también es un logro a resaltar. Le abogo, digamos, que sea un periodo de transición el que ellos estén haciendo, la actual administración. Siento que pasa de ser una administración un poco represiva a ser una administración un poco más incluyente. Eso es como lo que más veo y pues que se están tratando de invertir los recursos en la adecuación de la planta. El rector UIS reiteró su compromiso de trabajar bajo los ejes de formación de profesionales en alta calidad académica, innovación de conocimientos, la dignificación de lo público y el fortalecimiento del desarrollo regional. Infaltable es recordar nuestra cita con el programa dominical Vecinos y Amigos UIS. Deporte, cultura, recreación para disfrutar en familia. No se lo pierda. De esta manera llegamos al final del informativo La UIS que queremos, recordándoles su sintonía con nuestras emisoras y seguir nuestras redes sociales para mantenerse informado con todo lo que sucede a diario en La UIS. Hasta la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!